Bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo legendario, y es... bueno, es ultra-ente, es Blaze Fallon, ¿vale? Fantasma a fuego, si no me equivoco, y lo tenemos aquí. A este ultra-ente tenemos aquí a Blaze Fallon, al que nos vamos a enfrentar ya de ya. A ver, Blaze Fallon, voy con Haulucha, ¿vale? Tenemos un ataque de tipo siniestro, tenemos a un Duskloops, un Palosan y un Baskulín, creo que vamos bastante bien preparados para enfrentar a este Blaze Fallon. Vamos a tirar de golpe Mordaza, y yo creo en principio que esto lo vamos a tener bastante hecho. No parece un combate difícil, los ultra-entes se caracterizan por estar muy descompensados, Blaze Fallon. Si no me equivoco, tenía muy buen ataque especial. Creo que donde destacaba Blaze Fallon era un ataque especial. Así que tiene muy buenas defensas y, bueno, pues va a caer en principio rápidamente, yo diría que incluso en el primer turno podría llegar a caer. Si atacamos con ataques super eficaces todos, yo creo que perfectamente podría caer. Vamos a verlo. Ahí está el Palosan, Dinamax. Palosan, Dinamax. Y creo que atacamos todo con super eficaz, ¿eh? Todos. Cabezazo cero en el Blaze Fallon. Vale, el Baskulín va a aguantarlo. Y ahora vienen los golpes nuestros, los golpes Mordaza. Pues le quita bastante poco. Pues le ha quitado bastante poco. Y el Ariete le ha hecho bastante más ahí el Baskulín. Maxi temblor del Palosan. Va a aguantar, yo creo... Este turno lo va a aguantar. Bueno, ha venido el golpe de Dusclops, ¿eh? Vamos a ver qué hace Dusclops. ¿Qué nos hace esto? Nos sube la defensa especial. Si os he subido el ataque o algo... Vale, pues va a aguantar por muy poco en este turno. He golpeado bastante poco con el golpe de Mordaza. Yo pensaba que iba a hacer más daño. Pero no, esto un poquito, ¿eh? Esto un poquito daño. Bueno, va a caer ahora en cuanto ataque... Pues no sé si en cuanto ataque yo. Yo creo que sí. Creo que soy el primero en atacar, ¿no? No, Sombra Bill. Pues no, pues el primero en atacar ha sido Dusclops. Bueno, Blaze Falon bastante fácil de vencer, la verdad. ¿Cuánto ha durado? No ha durado ni dos minutos Blaze Falon. Vale, pues otro Ultraente que vamos a atrapar. Hace tiempo que no atrapábamos un Ultraente. Todavía quedan bastantes, ¿eh? Todavía quedan bastantes Ultraentes. Pero aquí tenemos este Blaze Falon que se viene al equipo ya de ya. Venga, atrápate, crack. Atrápate, que nos vamos para el PC. Nos vamos para casa. Dos. No se va a escapar. Tres. Y Blaze Falon, Blaze Falon, Blaze Falon. Que es el primero del día de hoy. Primera captura del día de hoy. Blaze Falon es un Ultraente. Y nada, pues esto de que te vayan dando ubicaciones, la verdad es que se agradece. Se agradece para evitar meterte en una cualquiera y que te toque uno repetido. La verdad es que se agradece. Y yo agradezco que hayamos encontrado a Blaze Falon. Pues ahí está. Blaze Falon, este Ultraente que se viene al equipo. Pues eso es el primero de hoy. Y por supuesto, no es el último. Bueno. Bueno. ¡Hola! Hola, no tenía cámara vuestra porque estaba mi hermano aquí Estaba mi hermano aquí y he tenido que esperar a que se saliese En fin, vale, Celestila Vale, es el ultramente, bueno, lo habéis visto ya Es Celestila, tenemos ultramente, Acero Volador Yo ya lo sabía antes de entrar Vamos con Maruwak de Alola En el equipo está Torqual ¿Quién más está en el equipo? No sé quién más está en el equipo Bueno, he tirado un Fogofato Está Jolteon SS y Krautam Bueno, realmente lo que vamos a hacer daño No somos Torqual y yo Bueno, el Jolteon con el enredo ya ha metido muchísimo Claro, Celestila también es tipo Volador Pero pensaba que iba a resistir bien ahí el eléctrico Vale, pues entre Jolteon y que lo quemamos Y que Torqual le va a hacer ahora la Maxignición y tal Este Celestila se va a ir para su casa Maxignición, ahí está de Torqual Vale, es un buen golpe Es un buen golpe de Torqual Se siente correlado, sí, lo que tú digas Vale, va a caer en el siguiente turno Le van a tener un enviteignio y va a volar Celestila, vas a volar entre el rayo La Maxignición y el enviteignio Vuela Jolteon me ha hecho refuerzo No creo que haya sido buena idea hacer el refuerzo Más que nada porque Ha metido antes un buen golpe con el rayo Yo creo que podría haber atacado Jolteon Vamos, que seguramente va a caer O con mi obiteignio O con la Maxignición ahora Pero yo creo que Podría haber atacado, si hubiese atacado Jolteon habría caído yo Bueno, esta es la Maxignición Celestila que cae en este segundo turno Los ultralentes ya veis que no duran mucho No duran mucho porque son Son Pokémon, podríamos decir Que están completamente desequilibrados En sus estadísticas Celestila Vente para el equipo Vente para el equipo Otro ultralente más Dos ultralentes en este vídeo No sé si haremos pleno No sé si haremos 3 de 3 Depende de la ubicación que me daría Y si no me da ninguna ubicación Del que toque aleatoriamente Vale, ahí se venga Pégate ahí Cuatro giros Bueno, tres giros Y una confirmación Porque Celestila va a ser atrapado Pues ahí está Pues Celestila ha atrapado Ahí lo tenemos Y listo Pues listo Pues Celestila ha atrapado Otro ultralente más que nos llevamos El segundo de hoy Y nada, pues Vamos camino de De un tercero, ¿no? Sí, vamos camino de un tercero Claro que sí Hola, vengo a enseñaros Cómo es algo legendario repetido Porque es tipo Hada Y tipo Hada Es que Tipo Hada es que no me queda nadie, ¿no? Es que diría que no me queda nadie No, es Cerneas Tenía bastante claro que era repetido Por cierto No se puede capturar en más de uno Es decir Si venzo a Cerneas Desapare No, no No me da opción el juego de capturarlo Así que estos que me salen repetidos Pues la verdad es que Mucha gracia no me hacen Hola, tenemos Nuevo legendario Es tipo Roca Roca cero, creo Es un ultralente No es un legendario realmente Y el nombre Bueno Es Takataka Es Takataka ¿Vale? Es el nombre de este ultralente Creo que es tipo Roca cero La verdad no me da mucho caso Pero Roca es seguro Roca es seguro Porque antes de entrar La incursión previa Era tipo Roca Y diría que es Roca cero Vamos a ir con Voltoon Y no se si reforzar a un aliado Se ha cogido a Palpito No se si reforzar a Palpito O atacar yo por mi cuenta Voy a reforzar a Palpito Vamos a reforzar a Palpito Que va a atacar con el Dinamax Y creo que puede Creo que puede meterle una buena hostia A ese Ese Takataka Ultralente que no se si capturé Yo en su momento En un Pokémon Ultrasol Porque este es de la Segunda generación de Ultralentes Digamos De los que aparecieron Ultrasol y Ultraluna No estaban en Sol y Luna No se si se llega a atraparlo Seguramente si Vale Vamos a hacerle ahí El reforzar al Palpito Si fuese un Un 6 Mi Toad Sería Sería aún mejor Pero bueno Le ha bajado la defensa Plancha corporal Le meto bastante bien El ¿Quién es? ¿Son de Google? No le presto demasiado atención a esto Ya os lo digo Si, son de Google Yo no le presto demasiado atención a las incursiones La verdad Voy atacando de vez en cuando Van pasando las incursiones Y ya cuando encuentro el legendario O el Ultralente Pues Pues si que me centro un poco más Sobre todo porque lo grabo Vale El reforzar antes yo creo que ha ido bien Voy a insistir con el reforzar Además tenemos ahora la danza lluvia Yo creo que el Palpito ese Puede volver a meter una buena hostia A esta que ataca Ductrio va a atacar Y el Ductrio va a atacar Y el Ductrio entiendo que va a hacer La plancha corporal Ductrio antes Que le ha bajado la defensa física Pero si Palpito Yo pensaba que Palpito iba a hacer un Terratemblor o algo así Ataco con el Maxichorro Pero bueno Da igual El Maxichorro con la danza lluvia Con el reforzar que le he hecho Casi listo ese Estacataca Y vamos a ver ahora Porque Va el Ductrio con la fuerza de Quina Y esta que ataca Para su casa Pues ahí está Pues uno menos Uno menos Estacataca Que también se va a venir al equipo Si no me equivoco Es el tercero ya de este vídeo Si no me equivoco Me quedan tres Ocasoballs Gastando esto me quedan dos Voy a ir a comprar Ocasoballs Tengo que ir a comprar Ocasoballs Y lo dicho Pues bueno Pues nos vamos a llevar a este A este ultraende A ese Estacataca Y si no me equivoco De hecho os lo confirmo ahora mismo Vosotros ya lo sabréis Pero bueno Yo os lo confirmo Si efectivamente Este es el último ya de este episodio O 69 Episodio 69 Tío Madre mía Madre mía Este Pokémon espada Nos ha dado Nos ha dado para vídeos Y vídeos Una locura tío Bueno Estacataca También ha atrapado Aductirio de Alola No sé si tema Aductirio de Alola No me suena tener Aductirio de Alola Pero bueno Evidentemente me voy a llevar Al ultraende Estacataca Atrapado Y bueno Pues uno más Que sumamos Al equipo Y todavía quedan Y quedan Y quedan Y ojo Ojo Poipole Anda Aparece aquí Sin más Pues vente Creo que estamos Ante un ejemplar De Poipole Vale Este aparecía Cuando completabas 15 incursiones Parece que ya hemos Completado 15 incursiones Así que nada Aquí está Creo que estamos Ante un ejemplar De Poipole Apareció hace poco A las profundidades De Supernido Dinamax ¿Quién le va a imaginar? Cuanto más indago Sobre él Más interrogantes surgen Su aparición Tiene que estar conectada De algún modo Con todo lo que está ocurriendo Debo seguir estudiando Supernido Dinamax Hasta llegar al fondo De este enigma El problema es que Poipole intenta Esqueparse cada vez Que le quito Los ojos de encima Me vendría de perlas Dejarlo a cargo De un entrenador Tan experimentado como tú ¿Me harías ese favor? Por supuesto Un millón de gracias Sé que cuidarás muy bien A Poipole Pues ahí está Poipole Que lo vamos a recibir Perfecto Ahí está Poipole El tío Vale Pues nada Pues hemos capturado 3 Y me llevo a Poipole Que Dilegué que es el único Ultramente que evoluciona Evoluciona en Naganadel Y Bueno quizá Quizá en algún momento Os enseña la evolución De Poipole a Naganadel Y Y vemos también Que el Deo Que el Deo Se atrapa con Con los 3 espadachines Con Cobalion de Ravnion Tienes que hacer una cosa por ahí Tienes que hacer curry No sé qué Y aparece que el Deo Habrá que ir a por que el Deo El día que vaya por que el Deo También evolucionaremos A Poipole en Naganadel Y bueno Mientras tanto Seguiremos Atrapando Infinidad De legendarios Tienes que hacer una cosa por ahí Y bueno Tienes que hacer una cosa por ahí